La empresa estadounidense Constellation Brands anunció la inversión de 1.300 millones de dólares en la zona sur del país. El gobernador de Veracruz, Cuitlágua García Jiménez, confirmó que la construcción de la planta cervecera será en la entidad veracruzana. Sin embargo, aún no se define la ciudad donde se hará. Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Exome Zapata, el puerto de Veracruz posee las condiciones de logística y conectividad para operar la planta. Ya anunciaron que viene al estado de Veracruz y ojalá para nosotros los veracruzanos se establezca aquí en el puerto de Veracruz o cerca. Creo que el puerto de Veracruz cumple con todas las condiciones que ellos pudieran tener como empresarios por el tema logístico. O sea, aquí pueden, es la puerta, Veracruz es la puerta al transporte hacia Europa y hacia el noreste de Estados Unidos, que entiendo que es el mercado meta de la cervecera. Entonces, creo que sería muy importante por la inversión, porque eso le daría un bombazo de dinero al sector empresarial y además generarían muchas fuentes de empleo, que eso nos ayudaría muchísimo para contrarrestar este tema de la pandemia. La instalación de la planta será una fuente importante en la generación de empleos y contribuirá al desarrollo económico de la región donde se instale. Majalete Varalamillar TV, Más Noticias.